RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en comunicación con Gustavo Nakamura, el director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Estrategia Pública y Privada. Gustavo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy amable. Muy buenos días, José. Aunque lamentablemente no debe ser muy bueno para la democracia latinoamericana. En efecto, lo acontecido ayer en Ecuador de una otra manera refleja lo que está pasando en América Latina. Yo antes de compartir contigo esta entrevista, Gustavo, me gustaría escuchar un video que grafica y pone en evidencia la manera como actuaba Fernando Villavicencio como candidato. Y además, su propuesta frontal contra la corrupción y contra el narcotráfico. Vamos a compartir este video de desaparecido candidato Fernando Villavicencio. En el socialismo del siglo XXI en América Latina hay un vínculo con el narcotráfico. Y obviamente esto también incluye a Ecuador y a la Revolución Ciudadana. Hace pocas horas, la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa, Tai Vázquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI El hijo de Petro y su ex esposa están acusados de haber recibido dinero del narcotraficante alias el hombre Malboro. Sí, hablamos de más de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña de Gustavo Petro, pero ese dinero fue utilizado por el hijo de Petro y su ex esposa para actividades personales. Por esa razón, hoy están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución Ciudadana? Aquí vienen las sorprendentes evidencias. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Tai Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raisa Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá, utilizando a dos personas. Se menciona a Camilo y a Raisa. Este es un caso gravísimo. Más aún, considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia, Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Señora Fiscal General del Estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones. Ecuador requiere un proceso transparente. Y ya estamos en contacto con Gustavo Nakamura, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, vicepresidente del Instituto Iberoamericana de Estrategia Pública y Privada. Lo que explica Fernando Bivicencio, el desaparecido candidato a la presidencia de Ecuador, es su lucha frontal contra la corrupción y el narcotráfico. ¿Qué efectos va a tener esto en Ecuador, Gustavo? Mira José, primero hay que lamentar que una persona haya muerto de esta forma. Creo que ayer fue noticia por la noche, tarde-noche, en América Latina. Hoy día, muy temprano, ya de madrugada, en realidad han reaccionado el mundo, Europa, Iberoamérica también, sobre esta situación. Bueno, ¿qué creo que va a pasar en Ecuador? Hay varias posturas. Yo he tenido el gusto de conversar con algunos políticos ecuatorianos y hay miedo en la población, primero, porque esto no se ha dado nunca en Ecuador. Están próximos unos comicios donde ya están manchados de sangre de un posible candidato que tenía opciones incluso de pasar a una segunda vuelta. Entonces, la situación es compleja. Es compleja actualmente en Ecuador. Creo que las elecciones ya están manchadas y la población tiene un miedo. Entonces, sobre esa situación es donde se está moviendo ahorita Ecuador. Ojalá que por el bien del país, el hermano de Ecuador, se den elecciones. Pero, ¿en qué condiciones? Ese es el gran problema que están teniendo. Y date cuenta que la respuesta internacional ha sido otra vez un bando, por un lado, o sea, la gente de izquierda acusando a la derecha, la derecha acusando a la izquierda. Entonces, otra vez el fraccionamiento que siempre ha caracterizado en los últimos años en nuestro país. En nuestro país y América Latina. Y cuando hay enfrentamiento, José, es usual que el enfrentamiento se da porque es parte, vuelvo a decirlo, de la dialéctica marxista. Entonces, entendamos que estamos viviendo una situación porque el fin es otro. ¿Cuál es el fin? Todavía no tenemos deslumbrado muy de cerca, pero está claro que el narcotráfico y todos estos carteles manejan, lamentablemente, en muchos casos, las políticas de nuestros países. Es lamentable. Tú acabas de poner un tema central en la mesa, Gustavo. La presencia del narcotráfico y la presencia de la criminalidad organizada en varios países de América Latina. Acabamos de verlo recientemente en Colombia y ahora en Ecuador. Incluso anoche un comando lo se autoproclamaba como ser los autores de este execrable asesinato. En Ecuador, además, hay un antecedente inmediato. La semana pasada el gobierno intervino las prisiones, las cárceles, las penitenciarías y le había declarado una guerra abierta fundamentalmente al narcotráfico. Coincidentemente, el candidato Fernando de Avicencio ha sido muy frontal o era muy frontal en este tema. ¿Qué tanto puede significar esta presencia de narcotráfico en la vida política en la región? Terrible, 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 José. Mira, date cuenta, vamos a hacer un resumen por la región, ¿no? Sí, como no. Hace poco el presidente Petro, ¿no? Es su hijo vinculado, ¿no? Hay emails, hay fotos, hay todo ello. Bueno, ahí tenemos un primer escenario. Mira lo que ha pasado en Ecuador. Nosotros nomás, aquí en el Perú, hace poco hemos tenido, hace dos años, elecciones. No había el tema de que hablábamos del BRAEN y todo este tema del dinero que ha venido por ese lado. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Mira que también ha pasado aquí en Perú. O sea, nos hemos librado, dicen algunos, ¿no? Yo no creo que nos hemos librado. Estamos en una tregua momentánea, que es un silencio que la verdad no sabemos a dónde nos va a llevar. Entonces, ahí hay tres ejemplos concretos, ¿no? Un ejemplo más abajo, si quieres, vayamos al Paraguay. El Paraguay es un gobierno que ahorita está transitando, el 15 asume Santiago Peña, pero todo el mundo sabe que Paraguay, pegado a la ciudad del este, es una ciudad donde hay mucho narcotráfico y mucho contrabando. Hablemos de Bolivia. Entonces, no podemos, no es un caso aislado Ecuador. Esto es algo sistemático en la región. Entonces, si no comenzamos a entenderlo, que esto es algo sistemático y que está, es parte del sistema, lamentablemente, no vamos a poder abordarlo de la forma correcta. Y ese es el primer asunto. O sea, hay que entenderlo que el narcotráfico está metido en las políticas, en la política y en los tomadores de decisiones, influyen significativamente. El problema es que no sabemos si solamente son de derecha o solamente son de izquierda, o de los lados, o hasta de centro. Entonces, como yo decía hace poco, te comentaba, en una reunión que tuve privada, que se dio, mucha gente cree que el gran problema que ha pasado en la política latinoamericana es que se han dejado los espacios de gente decente para que gente con pocos escrúpulos, por no decir otros calificativos, ingresen al sistema político. Y entonces es muy fácil de ser tomados por estos intereses subalternos, por decirlo de esta forma. Bueno, de acuerdo a las encuestas, Villavicencio se ubicaba en la segunda posición, y todo parecía indicar que iba o van a una segunda vuelta en Ecuador. ¿Qué tanto va a gravitar esta situación de violencia que se genera en Ecuador para elegir al próximo candidato, que en cabeza es una persona cercana a Rafael Correa? ¿Cómo puede, de una u otra manera, establecerse un nivel de influencia sobre estos hechos frente a la campaña? Mucho. Yo creo que aquí lo que tienen que ver es que son los candidatos que tienen algo en común, que son varios, puedan unirse en una sola fórmula o por lo menos ir en un frente común para evitar que lo que iba a suceder, que probablemente este candidato pase segunda vuelta y compita con el candidato del correísmo. Y todo así indicar que en segunda vuelta este candidato podría haber ganado. Entonces, creo que tienen una oportunidad de realmente darle una lección a todos nosotros en unión para un frente. Pero ya sabes que eso en política es bastante complejo. Además, a pocos días de que están quedando las elecciones en Ecuador. No lo han suspendido, entiendo yo, pero... Porque también tienen un mandato vencido. Van a votar en un estado de sección, van a ir a votar. O sea, la situación es bastante complicada en el hermano país de Ecuador, sinceramente. Es muy complicada y acuérdate que tienes un gobierno actual como el presidente Lazo, cuyo partido no se ha presentado a estas elecciones tampoco. Entonces, no va a haber continuidad política si quieres de este gobierno. Y él rompió relaciones con varios partidos que sí están postulando. Entonces, es bien ambiguo la situación, es muy compleja. Yo creo que la unión sería lo ideal, pero eso me suena utópico. Y en medio de esta crisis, el ganador de todo esto es el que ha buscado que esto suceda, a lo mejor. Acuérdate que lo que te dije al inicio, ¿no? La dialéctica busca esto. Esto es lo que están buscando. Y zozobra en la población. ¿El miedo puede hacer que cambie el voto? Pues no solamente el miedo. ¿Cómo están controladas las fuerzas armadas? El terror. El terror es terror. Entonces, te das cuenta. Ya no solamente es miedo, es terror. ¿Y cómo afrontas esto a las fuerzas armadas del Ecuador? Esta situación para garantizar que haya unos comicios limpios. Muy bien, mi estimado Gustavo. Yo, como siempre, te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Conversábamos con Gustavo Nakamura, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Estratégia Pública y Piedad. Un fuerte abrazo, Gustavo. Muy amable, como siempre. Gracias. Gracias, José. Muy buenas. Saludos, buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.